Cuéntame la historia que amargo tu vida Cuéntame que en parte del dolor sufriste Que tu parte ha vuelto muy dolorida Y hace tu mirada tan vaga y tan triste Quiero que abandones tus pensamos en manos En mis baños ávidas lejos son naciones Y abramos la puerta de nuestros carcanos Para oír que dicen nuestros corazones Para oír que dicen nuestros corazones Las horas pasemos rimando esas ondas De mi oscuridad es de nuestros destinos Mientras besan vientos tus bebes más lontas Y copian mis ojos tus ojos sin vinos Música Y al morir la tarde Mientras las papetas De la ropa otera Del cartón de empleo Tal vez se confundan Nuestras ondas tristezas Tal vez se confundan Nuestras ondas tristezas Quizá nos amemos Quizá nos amemos Quizá nos amemos Quizá nos amemos simplified frustrating Quizá nos amemos Lessons Jam Quizá nos amemos